Tía, abre la puerta. Tía, 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 abre la puerta. Una trabajadora de limpieza fue asaltada por delincuentes en la Asociación de Vivienda Los Tulipanes, en el Distrito de Los Olivos. La mujer se encontraba caminando por la zona cuando de pronto dos sujetos aparecen y la siguen. Ella intenta pedir auxilio tocando la puerta de una vivienda, pero los ladrones la jalaron y la arrinconaron hasta quitarle sus pertenencias. El atraco fue grabado por las cámaras de seguridad de la zona. De acuerdo a las imágenes registradas, el hecho ocurrió a las 4 de la madrugada, cuando el lugar estaba desolado y no había personal de serenazgo ni policía cerca. A pesar de los gritos de la trabajadora, el hecho ilícito no fue evitado. El video muestra cómo la mujer forcejea con los ladrones y pide ayuda y grita de manera reiterada Tía, ábreme con el fin que las personas que viven en la zona salgan de sus viviendas para defenderla. A pesar de ello, los delincuentes continúan con el robo e incluso se llevaron el chaleco que la trabajadora tenía como parte de su uniforme. Gracias. 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 Gracias.